El problema que debió de haber enfrentado Moxie contra su padre, más que nada podemos ver que su padre es aparentemente del estrato más alto dentro del universo de Helluavos, básicamente que tiene mucho dinero, sin embargo siento yo que el problema que Moxie presentó con su padre debió de ser alguna discusión familiar por su matrimonio con Millie y siento yo que también de la forma en como su padre lo utilizaba. Más que nada va a ser bastante interesante analizar el pasado de este personaje por sobre otras cosas y también ver cómo se comportaba y la forma en como actuaba, motivo por el cual el enfrentamiento entre estos pues va a ser bastante picante y sobre todo bastante interesante. Siento yo que el mayor conflicto se va a dar cuando Moxie haya sido utilizado por su padre y su esposa Millie vaya a vengarlo, lo cual podría terminar con la finalización del padre de Moxie y sobre todo con lo que vendría siendo más adelante los acontecimientos correspondientes al final del episodio. Recordemos que el episodio anterior se centró en Luna y Blitzo así que este episodio se centraría más en Millie, Moxie y su padre, algo bastante interesante y bastante genial.